Buenas noches, veo que ya están conectados algunos, María Guadalupe, Rosa Hilda, Milagros Villalobos, bienvenidas, ¿Verdad? Douglas también veo que está conectándose por ahí, bienvenidos a a este curso que será sumamente interesante, indudablemente tendremos elementos que le van a aportar no sólo un valor agregado, sino un valor plus, ¿Verdad? Un valor plus, el cual nos va a permitir en determinado momento poner en práctica todo aquello que podamos aprender. Mi nombre es Marvin Alfaro y estaré con ustedes en este proceso que le prometo que no se va a aburrir, le prometo que habrán tres elementos que siempre estarán presentes. Número uno, fundamentación, no haremos nada si no tenemos un fundamento. Número dos, capacidad de análisis, desarrollaremos un poco la capacidad de análisis, como se toman decisiones hay que tener la capacidad de análisis. Y número tres, veremos casos prácticos para poder resolver, ver, es decir, qué se haría en determinado momento. Su servidor, en este caso, es el dueño de una empresa, tenemos 57 personas a cargo, una empresa que tiene siete años de estar en pie, y traeremos casos, sin mencionar indudablemente las empresas, que nosotros enfrentamos directamente y que tenga relevancia sobre la temática directamente. Me permito, en este caso, agradecerles, comentarles que por disposición de Insafor, quien es quien patrocina esto, y a través de inglés corporativo, que es un honor el poder estar con ustedes, nos piden como requisito que al momento de estar en nuestras clases, podamos conectar nuestra cámara, como requisito importante, y por supuesto, el poder garantizar su presencia en lo que es la sesión. La sesión dura una hora, en este caso, exacta, y estaremos ahí medidos, muy precisos, y suplicarles, en este caso, sí, su apoyo con la cámara, es parte, porque hay una supervisión de Insafor, a través de las cuales vigilan que, en este caso, haya la interactividad normalmente. Recuerde que nuestro proceso es virtual y tiene tres principios, autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Indudablemente, no hay una varita mágica, no hay una fórmula única que tengamos para resolver problemas, pero sí existen enfoques, modelos y casos prácticos que nos van a permitir tener una postura diferente. Bienvenidos y bienvenidas a los que se están sumando, recordarles que en este caso estamos directamente vinculados a la parte de desarrollo de talento humano y siempre suplicarles en la mayor posibilidad de poder tener su cámara encendida. Es una disposición de Insafor que pide, ¿verdad?, y nosotros debemos de cumplirla para que en este caso usted pueda estar durante, en este caso, y que sea aplicado para su certificación. Quiero recordarle que vamos a tener una agenda muy práctica siempre en todas las clases, aunque cuando tengamos enfoques diferentes, mantendremos un enfoque muy claro. Su servidor dará, en este caso, una conferencia directamente sobre un tema delimitado que está ya en sus plataformas, compartiré esa conferencia y luego de compartir esa conferencia pasaremos lista porque también nos lo pide Insafor, pero lo haremos de una forma diferente. La forma que lo haremos es que yo mencionaré su nombre y usted me dice con qué se queda de lo que hemos mencionado, qué elemento cree que es importante para la aplicación de lo que usted hace, de lo que usted en este caso se dedica. Una de las preguntas que indudablemente me interesa saber es que usted se vaya con alternativas directas, con alternativas precisas y sobre aquellos elementos que en determinado momento son necesarios. Quiero decirle que es importante el poder entender que no hay, en este caso, verdades absolutas en estas, en esta facilitación. La verdad absoluta no existe, es decir, un mismo proceso muchas veces no es aplicable a otra empresa o a otra realidad. Significa que hay que hacer análisis precisos de cada una de las áreas en las cuales podamos estar. Trataremos de plantear ciertamente esquemas claros, escaletas verificables sobre hechos, en este caso que hemos presenciado. Tenemos una cartera de clientes a través de las cuales vamos a compartir cada una de estas, de estos elementos y que nos permitan de repente llegar un poco más allá de lo que establecemos. De parte de INSAFOR, les agradecemos el que ustedes puedan estar con nosotros, indudablemente de parte de Inglés Corporativo, es un honor el que podamos estar con ustedes y dentro de esta temática de recursos humanos, proyectándonos directamente a lo que es talento humano, hay una temática que desarrollaremos ahora, que más adelante solo estoy esperando unos minutitos, que todos puedan, en este caso, puedan conectarse, ¿verdad? Mi nombre es Marvin Alfaro, ¿verdad? Será un honor estar con ustedes. Trataré, en este caso, en la mayor posibilidad de brindarle enfoques de escuela nueva. ¿Son importantes los principios, en este caso clásicos? Sí, son importantes. ¿Son elementales? Sí, son elementales, pero no podemos olvidar que hay tendencias, no podemos olvidar que hay una escuela nueva, la escuela nueva comenzó en el 2008, ¿verdad? La escuela nueva surge a través de lo que es la nueva disposición de ruptura en la parte de Norteamérica y pasa en todo el mundo, ¿verdad? Hay una disposición, claramente, de transformación. Aplicaremos, en este caso, principios, aplicaremos fundamentos, aplicaremos enfoques, pero sobre todo, al final de lo que es una semana, tendremos un caso para resolverlo, con una temática específica, pero tratando de traer cada uno de los elementos que hemos aprendido. Trataremos de desarrollar habilidades, trataremos de generar competencias, indudablemente, pero recordarle siempre que la parte virtual tiene tres aspectos. El autoconocimiento significa que usted deberá también buscar el conocimiento. El segundo elemento es la autobúsqueda, es decir, que usted pueda buscar directamente las fuentes. Y la tercera es la autoformación, que es fundamental en cualquier área. Indudablemente, quedaría además decirle que no hay una varita mágica y no hay una fórmula que yo traigo para poder precisar elementos de talento humano y de recursos humanos. No, traemos principios, traemos, en este caso, análisis, traemos casos, pero cada uno de las empresas, nosotros vemos alrededor de dos a tres empresas mensualmente, cada empresa tiene su idiosincrasia, tiene su tipología de problemáticas, de fortalezas, de fragilidades, y en ese esquema podemos establecer. Bueno, creo que ya tenemos un buen coro, repetirles nuevamente. Insafor nos solicita el poder tener encendidas nuestras cámaras, hay una supervisión de parte de ellos, ¿verdad? Suplicarles en este caso que lo puedan tener y la agenda que tendremos para los que se están conectando en este momento, la vuelvo a repetir. Su servidor tendrá una conferencia de unos minutos, al final de la conferencia pasaremos lista. La lista será muy agradable. Mencionaré su nombre y usted me dice con qué se queda. No sin antes preguntar, en este caso lo hacíamos con el grupo anterior, que a qué se dedica. Me encantaría saber qué es lo que usted hace. Indudablemente sería un desatino mío el no preguntar. Tengo acá la lista de existencia y veo, me gustaría escucharle a usted, ¿verdad? La de talento humano, recursos humanos, usted lo sabe mejor que nadie. Rosa Hilda Escobar, bienvenida. ¿A qué se dedica Rosa Hilda? Buenas noches, muchas gracias. Yo soy jefe de compra de una farmacia importante acá en Sonsonate. Realmente, si no, si bien es cierto, no soy directamente recursos humanos, pero sí incido mucho con personal. Entonces, sí, es muy interesante este curso. Gracias, Rosa Hilda. Y tiene razón, ¿verdad? Acabamos de estar con unos colegas que están en el área de ventas. Y recuerde algo, en estos tiempos necesitamos ser versátiles, acomodarnos a diferentes cosas. No sabemos cuándo. Harvard hizo el estudio antes de la pandemia y decía que todo ser humano, ¿verdad? Plasmado tiene tres alternativas. Es un estudio científico, no es un estudio etéreo, ¿verdad? Oh, mamá, como no, no. Lo pueden buscar, ¿verdad? 2016, Harvard diría que toda persona tiene tres oportunidades en su vida profesional. Y debe de estar preparada para esas tres oportunidades. Porque esas tres oportunidades le van a permitir desarrollo y crecimiento. Desarrollo está vinculado indudablemente con autorrealización, pero el crecimiento está vinculado a la parte económica. Y ese es fundamental indudablemente para todos. A no ser que de repente haya alguien acá que me diga que no le interesa, pues, con todo gusto yo me ofrezco como voluntario para para que le depositen en mi cuenta, ¿verdad? El salario, ¿verdad? Hay algunos que de repente tienen alma de mártir. Yo con todo gusto me ofrezco como voluntario, ¿verdad? Milagro Villalobos. ¿A qué se dedica Milagro? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Un placer. Soy analista comercial en una aseguradora cualitas compañía de aseguroso. Qué gusto saludarle Milagro y qué interesante, ¿verdad? Los analistas, me encanta mucho platicar casi siempre mucho con los analistas. Tengo dos buenos amigos en un par de aseguradores que imagino que ojalá sean que pertenezcan a usted. Bienvenida, ¿verdad? Betina Magaña. Es así, ¿verdad? Su nombre lo pronuncié correctamente. Muy bien. ¿A qué se dedica? Sí, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un placer conocerles y compartir con ustedes este curso. Yo trabajo en una empresa, sí en el área de recursos humanos, pero especialmente en el área de capacitación. Entonces, toda mi experiencia está en el área de capacitación, de inducción, y este, he tomado el curso porque me interesa mucho profundizar, aunque sí convivo con colegas de recursos humanos de las otras áreas, no sé a profundidad las otras funciones. Entonces, lo que quiero es poder adquirir conocimientos también de, yo sé que recursos humanos es amplio, es amplio, y yo solo trabajo con una pequeña parte de lo que implica el recurso humano. Entonces, me interesa mucho poder especializarme y conocer lo que las otras áreas tienen también para las empresas. Muchas gracias. Muy, muy amable y tiene razón. Vamos a aprender todo porque vamos a escuchar la participación de todos, ¿verdad? El día de ayer estaba con mis estudiantes de la maestría y algunos de ellos me decían que ellos necesitan, dice, desarrollarse. El desarrollo lo decide uno, no lo decide la empresa, ¿verdad? Usted se desarrolla de acuerdo a la parte individual primero, ¿verdad? Porque parte de ese proceso es el que nosotros debemos incidir, no dependemos, y lo ha dicho muy bien en este caso, Betina, ¿verdad? Es parte de ese proceso y vamos a aprender todo conjunto. Yo voy a aprender mucho de ustedes escuchándoles porque la experiencia de cada uno ilustra mucho y, por supuesto, forma, ¿verdad? En el área que está, ¿verdad? Gloria Elizabeth Linares, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Yo me dedico, estoy en la gerencia administrativa de un grupo de empresas, tengo a mi cargo algunos colaboradores, no estoy directamente en recursos humanos, pero sí trabajo bastante con los colaboradores. Mucho gusto. Bienvenida, bienvenida, y creo que va a ser interesante el poder escucharles, el poder tener precisión, ¿verdad? Este curso lo hemos dado con algunos colegas fuera del país y es interesante. ¿Sabe por qué? Porque no solamente el contenido que vemos acá, sino también por la pluralidad que podemos lograr de escuchar, ver, y por supuesto precisar en casos, en análisis, y por supuesto en los fundamentos que vamos a tener. Sergio Chamorro Calero. Buenas noches. Buenas noches. Yo me desempeño en el área de gerencia administrativa, ¿verdad? Estoy relacionado con recursos humanos, ¿verdad? Y he decidido tomar este curso porque pues creo, he visto la necesidad, ¿verdad? De adquirir conocimiento en, en, para el reclutamiento de y selección de personal, ¿verdad? Que son debilidades que yo he identificado a la empresa donde estoy elaborando, ¿verdad? Ver cómo se desarrolla un plan de capacitaciones, ¿verdad? También si hay nuevos métodos para la evaluación y desempeño del personal y los beneficios, ¿verdad? Que esto podría tener, ¿verdad? Para la empresa, ¿verdad? Para, pues, ¿verdad? Pues, darle un valor al lado a la empresa, ¿verdad? Y seguir adelante con, con los procesos, ¿verdad? Interesante el poder saber, en este caso, las expectativas porque indudablemente nos vamos a nutrir de todo lo que en este caso tengamos y, por supuesto, de lo que escuchemos de los colegas. Es importante siempre decirles, no hay verdades absolutas, indudablemente va a depender de cada uno de nosotros lo que podamos ofrecer. Vamos a tener un objetivo, vamos a tener una meta, vamos a tener en este caso un, una mínima competencia que lograr, pero sí lo vamos a lograr. En este caso, Beatriz Adriana Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy gerente general de una empresa y estoy bastante interesada en el curso porque, de hecho, sí se relaciona bastante directamente, digámoslo así, con recursos humanos. Y al final, soy la persona que manda el, los, las plazas, las aprobaciones y todo lo relacionado a los socios de la empresa, representantes legales. Entonces, sí estoy como bien directa con el departamento y esa es una de las razones por las que también me uní al curso y aprender un poco más acerca de eso. Qué interesante. Bienvenida, ¿verdad? Y esperemos, en este caso, poder compartir con todos, ¿verdad? Aquellas cosas que necesitamos. Muy, muy amable. Hazel Valeria Pérez. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hazel. Mucho gusto al que nos va a impartir el curso, ¿verdad? Martin Alfaro, para servirle a usted y a toda la comunidad que estamos acá. Mucho gusto, igual a mis compañeros, ¿verdad? Que vamos a estar en este curso. Pues, yo trabajo en una empresa que es de recursos humanos. Soy un poco nueva en el área, pero igual, de igual forma, me quise inscribir, ¿verdad? Para poder ampliar el conocimiento, ya que en la empresa es únicamente de recursos humanos, es selección, reclutamiento, capacitación y la elaboración de las planillas, ¿verdad? De varias empresas que están a cargo y y de igual forma, ¿verdad? La expectativa, ¿verdad? Que tengo es poder aprender un poco más y profundizarme en el tema, ya que es bastante interesante y bastante amplio. Súper amplio, bien lo he dicho, Hazel. Es muy amplio, ¿verdad? Trataremos de precisar, trataremos de ser muy, muy concisos para que tengamos un aprendizaje significativo. Gracias, Hazel, muy amable. Ingrid Ramos, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ingrid. Buenas saludos a todos, ¿verdad? La verdad es que como lo decía Hazel, igualmente yo trabajo en una empresa que se dedica al área de recursos humanos y nosotros estamos también, este, traemos varias empresas, ¿verdad? Llevamos a cargo, este, planillas, reclutamiento, capacitaciones, se ha adquirido un nuevo cliente también, ¿verdad? En el cual hemos, somos una empresa de outsourcing, pero manejamos todo el área de recursos humanos, pero es bonito porque tal vez tenía tiempo de ya no estar estudiando, pero quiero innovar, innovar, recordar e innovar porque sé que todo está en la vanguardia, ¿verdad? Entonces, algo que me motivó a este curso fue a innovar las raíces que ya tenía y crecer, ¿verdad? Crecer, actualizar lo que ya había aprendido. Entonces, tengo bastantes expectativas de este curso, la verdad, y sé que van a ser aplicadas en la área en la que estoy ejerciendo. Muy amable Ingrid, creo que ha dicho una palabra correcta, innovación. Si no tenemos innovación, indudablemente, nuestro puesto de trabajo puede estar en fila de poder, en este caso, darle oportunidad a alguien más. La innovación es crucial, y bien lo ha dicho. Verónica Arely Ayala. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo no trabajo directamente en recursos humanos, trabajo en deporte con personas que hacen deporte y trabajo con diferentes programas, pero pues me interesa bastante el tema y más que todo, pues, pienso como actualizarme un poco, ya que lo recibí en la universidad, pero pues ya hace un par de años, así que aquí estoy dispuesta a aprender todo lo que vamos a compartir con todos. Gracias, Verónica. ¿Verdad? Quiero decirle que tiene razón, ¿verdad? Aunque no pertenezca directamente, va a tener elementos, fundamentos, análisis y, por supuesto, ejemplos claros a través de los casos de los cuales podamos construir en forma conjunta. Indudablemente, cada quien tendrá un principio a través de las cuales podamos, en este caso, responder. Recuerda, respondemos a veces a los principios de nuestras empresas. Nuestras empresas, en este caso, pues, teníamos claramente, en el grupo anterior le manifestaba, yo tuve que tomar una decisión muy dura, ¿verdad? Y usted, vamos a tener casos así, tuve que despedir a la subgerente, ¿verdad? Que yo tenía. ¿Y sabe por qué? Y creo que usted va a encauzar un poco ahí, y se lo comentaba. Vi unas facturas, ¿verdad? Yo rara vez revisaba algunas facturas que eran administrativas, pero salió un dato bien interesante, 3.500 dólares, nos salió en un trimestre, de papelería y papel higiénico. Lo primero que se me vino en la mente es que alguien se había enfermado del estómago, ¿verdad? Para poder tener 3.500 dólares. Y, curiosamente, se instalé algunas cámaras, nuestra oficina es una oficina 360, nuestra empresa se dedica directamente a algunos rubros, ¿verdad? Su servidor es el gerente general, y la fundamos hace siete años, y estamos trabajando alrededor de 50 personas ahí, algunos más, pero son outsourcing directamente, pero coloqué las cámaras y rastré que era lo que pasaba, y me doy dando la sorpresa que mi mano derecha se robaba el papel higiénico. Compraba las grandes cantidades y se las llevaba. Entonces, alguien me decía, ¿por qué la vas a despedir por robarse papel higiénico? Y recuerdo un principio que vamos a ver muy claramente. Dice John Maswell, en un líder de 360 grados, en una de sus conferencias, si te robas un bolígrafo, te puedes robar un millón de dólares. No me diga que sí, no me diga que no. Conferencia de John Maswell, ¿verdad? Directamente. Douglas Hernández, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Marvin, compañeros, mucho gusto. Bueno, mi rol en el trabajo es ser asistente administrativo, trabajo para seminarios e institutos, que es un departamento de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los últimos días, y bueno, hago muchas cosas como asistente administrativo, y tal vez indirectamente me involucro en la capacitación de inducción a nuevos docentes que imparten los cursos en la empresa donde trabajo, pero también busco la forma de cómo tratar al personal colaborativo, ya que la gran mayoría son personas que prestan servicios, no son remunerados. Por lo tanto, una de las expectativas es desarrollarme, aprender casos prácticos, como lo mencionaron, aprender de todos, y para poder aplicarlo. Mucho gusto. Muchas gracias, Douglas, y tiene claridad, ¿verdad? Indudablemente. El conocimiento es poder cuando tiene la capacidad de llevarlo al análisis, y bien lo ha dicho Douglas, y lo vamos a llevar al análisis, pero luego del análisis, lo llevaremos a un caso práctico, y eso indudablemente nos va a permitir tener perspectiva, ¿verdad? Tengo por acá Beatriz Adriana Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Yo ya participé. ¿De verdad? Sí, pero, ajá, sí. Me aparece acá como, mire, ya son los lentes, entonces las que me están fallando, Beatriz. No sé si hay otra Beatriz, Adrián. Vamos a poner el chiquecito acá en la matriz de Excel que tenemos, y nos aparecía, quizás se me fue. Perdóneme, Beatriz, pero me levanta la mano Madeline Alexandra Reyes, que tengo tiempo de no verla, ¿verdad? Pero nos vamos a escuchar que, sí. Madeline. Hola, buenas noches a todos. Un placer para mí estar en este espacio y poder adquirir más conocimiento, como creo que es el objetivo de muchos de nosotros. como ya lo dijo, mi nombre es Madeline Reyes, yo ahorita estoy coordinando el departamento de recursos humanos de la empresa en la que laboro, es una empresa que se dedica a las telecomunicaciones, y pues el objetivo es compartido, ¿verdad? Enriquecer los conocimientos, pero así también tener más herramientas que me permitan ir, como muy bien decían, innovando, mejorando, y actualizando muchos procesos que se están realizando dentro de la empresa, que me van a permitir a mí, pues, crecer como profesional, y también agregarle más valor a mi trabajo dentro del departamento. Gracias, Madeline, ¿verdad? Muy preciso lo que dice Madeline, y es cierto. Vamos a agregar dos cosas, y yo quiero que se lleve antes de que comience la conferencia. Dos cosas que siempre debe recordar en el área de talento humano y recursos humanos debemos de tener, y en otras áreas. Valor agregado y valor plus. El valor agregado nos mantiene en nuestro trabajo, pero el valor plus nos hace escalar más allá. Dos cosas. Valor agregado es lo que nos mantiene. Significa hacer más allá de lo que nos pagan. Tener habilidades más allá de las que de repente se nos piden. Eso nos mantiene en un puesto. Pero el valor plus es lo que nos hace únicos. Es aquello donde usted ha invertido sobre calidad en su formación y en sus competencias, y eso le permite desarrollar. Escucho, en este caso, voy a tratar de, y si no le nombro, al final le voy a nombrar para que nos puedan participar. En este caso, Melisa, Roque, le escuchamos. Buenas noches. Sí, como le, bueno, la anterior no le pude comentar. Actualmente me encuentro en el área de selección y reclutimiento de personal en empresas de labor. Tengo poco tiempo, siendo específica dos meses y medio, y el motivo por el cual me he unido a estas conferencias es porque la verdad que necesito bastante conocimiento y pues perfeccionar ciertas cosas que pues estoy aplicando, ¿verdad? Yo sé que sí me van a servir y pues siempre es necesario pues tener más conocimiento de cosas que se van innovando, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? La mejora continua no la podemos dejar, ¿verdad? Y bienvenida, Meli, y creo que para todos. Me voy a quedar acá, aunque me faltan algunos, pero para los que se incorporaron, explico la agenda. Voy a compartir una conferencia con ustedes, ¿verdad? La conferencia está, en este caso, delimitada en dos componentes. La parte fundamental, es decir, la autodefinición del tema que este día tendremos y los elementos de principios que, en este caso, lo soportan. Sobre eso, en este caso, compartiré una conferencia. Luego, al finalizar la conferencia, pues seguiré pasando lista conferencia, o seguiré anotando sus participaciones, sobre todo, para ver con qué se queda usted. Lo más importante que usted debe de llevarse de este curso, es la aplicación, es el conocimiento, es la capacidad de análisis, pero sobre todo, el que usted siempre tenga el deseo de mejora continua. Si no lo tiene, en este caso, hay que despertarlo. Para los que son psicólogos que están acá, saben que no se inyecta, en este caso, a la motivación, se despierta, ¿verdad? Y ese es un fundamento en cualquier área que ustedes, en este caso, se desarrollen. Es necesario tener fundamentación, porque la fundamentación me dice qué es lo que, de lo que estoy hablando, pero los principios me rigen los elementos sobre los cuales yo puedo caminar. Y sobre eso, en este caso, me voy a permitir compartir con ustedes estos minutos sobre una conferencia preparada especialmente para esta noche. Indudablemente decirles que hay una plataforma en la cual ustedes pueden estar viendo la grabación y hay algunos elementos y hay algunas evaluaciones que hay que hacer ahí. Hay unos laboratorios. Suplicarles a los que de repente se han conectado hace poco, que parte de la normativa de INSAFOR es poder tener encendida su cámara cuando ellos pasen supervisando y por supuesto, en este caso, para poder tener mayor interactividad. Es un requisito de INSAFOR y como inglés corporativo nos place mucho el poder estar con ustedes. Déjenme entonces compartir con ustedes esta noche la conferencia que estamos, hemos preparado especialmente para ustedes. La evaluación de desempeño. Dentro de ese esquema de evaluación de desempeño hay algo que se llama el diseño de sistemas de evaluación. La evaluación del desempeño. Déjenme un poco encuadrar, déjenme un poco precisarle cuando hablamos de evaluación de desempeño. Déjenme un poco ahondar y meternos un poco en el diseño de sistemas de evaluación. ¿Para qué? Para que podamos en este caso incursionar en elementos mínimos pero necesarios, en elementos de comprensión pero vitales, en elementos de análisis pero fundamentales. Déjenme un poco describir de qué será lo que nosotros en este caso estaremos teniendo la posibilidad de establecer. Primero vamos a conocer el proceso del diseño de sistemas de evaluación. Segundo, ese va a ser nuestro objetivo. Segundo, la meta que vamos a buscar es describir. La parte de descripción será fundamental. Lo vamos a describir desde la parte conceptual y desde la parte de los principios para que al final tengamos una competencia mínima al finalizar esta jornada que es identificar el proceso del diseño de sistemas de evaluación. Eso que es al final. Si usted ve, nos hemos trazado una competencia mínima, mínima pero necesaria y sobre ese esquema vamos a colocar el fundamento. El fundamento sobre el diseño de sistemas de evaluación teniendo en cuenta que el diseño de sistemas de evaluación en la evaluación del desempeño se refiere a ese proceso, a ese paso a paso de establecer un marco estructurado y coherente de medir y analizar el rendimiento de las personas que forman parte de nuestra empresa, de nuestra organización y que nos permite en determinado momento tener un mapa claramente establecido. Y quiero rescatar de acá elementos que usted y yo no debemos pasar desapercibidos. El primer elemento que no debemos pasar desapercibido es que el sistema de evaluación es un proceso y cuando hablamos de proceso estamos hablando de un proceso sistemático y que es un proceso sistemático que va paso a paso. El proceso sistemático es aquel que está enumerado en pasos y no podemos obviar los pasos, no podemos obviar el principio ni el final. Normalmente en algunas empresas se obvian algunos pasos y eso provoca en este caso un caos. Tarde o temprano sale la luz cuando hemos obviado pasos y cuando hemos obviado pasos se pone de manifiesto lo que es el proceso sistemático, pero también un segundo proceso, un proceso sistémico. ¿Qué es un proceso sistémico? Elementos que afectan positivamente o negativamente. No evaluó cierta área y usted dice, ay, tenía que haber evaluado, ¿verdad? Esta área y es por eso que se envuelve un proceso sistémico, porque cuando usted lo quita, hace una afectación directa negativamente al proceso. Si usted lo coloca, hay una afectación positiva, porque el mismo ayuda a fortalecer, porque hemos dicho que vamos paso a paso, paso a paso y no solamente vamos paso a paso. Utiliza en este caso un marco coherente. ¿Qué significa? Que la coherencia debe estar en este caso ligado a lo que la empresa quiere. El marco coherente se refiere que debe de responder a un marco administrativo que responda a las leyes, que responda al ideario, a la política, a la filosofía que la empresa posee. Y por supuesto, ¿para qué nos va a servir esto? Para poder medir y analizar el rendimiento de las personas que están con nosotros. La semana pasada estuvimos en una empresa que se estaba midiendo el clima organizacional y cuando presenciamos a través de una cámara cómo medían el clima organizacional, nos dimos cuenta que era una burla. ¿Por qué? Porque solo ponían una nota y era una nota en este caso apreciativa. No representaba los elementos que se necesitan para tener indudablemente un sistema de evaluación que me permita tener claramente identificado el rendimiento. Es que no es hacer daño a la persona. No es medir en determinado momento un ambiente. No es medir la competencia para hacerle daño. Es para saber cuáles son las fragilidades que nosotros poseemos en estructura, en formación, en competencias, en análisis, en los perfiles que hemos evocado. Y una pregunta que yo se la dejo muy ahí en el tintero. Sus perfiles responden a las necesidades de la empresa o a las necesidades de unas personas que le dieron algunas indicaciones. Se la dejo ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este sistema nos debería de permitir recopilar información objetiva. Porque puede recopilar información, pero la parte objetiva significa lo más cercano a la verdad. Lo más cercano a la verdad. No estamos hablando de perfeccionamiento, sino que estamos hablando de que la información del sistema de evaluación responda ciertamente a funciones, al perfil de puesto, al diseño que se elaboró y por supuesto que sea relevante. ¿Cómo es posible que usted, para usted, pueda ser relevante? De repente un horario, si de repente la empresa no tiene como filosofía un horario establecido. Si lo tiene, entonces hay que medirlo. Yo veo de dos a tres empresas en el mes y algunas no tienen una tarjeta de marcación, sino que les importan los resultados. Pero me veo en este caso, en el marco de evaluación de lo que es talento humano y colocan en este caso la presencia de las personas dentro de la empresa. Y cuando yo le pregunto al gerente de comercialización, gerente de ventas, si eso es determinante para ellos, me dicen no me interesa si está dentro de la empresa. Lo que me interesa es que podamos llegar a la meta establecida. No me interesa a alguien sentado acá. Y eso hay que tener claridad cuál es la relevancia sobre la información que vamos a tener y que tenga íntima relación con la competencia, con la habilidad y con el logro de lo que nosotros queremos medir en sus empleados. Pues al final nos va a servir para tomar decisiones, para estar informados sobre el desarrollo que tiene la gente. Si nosotros necesitamos saber el desarrollo personal y el desarrollo profesional. Este día estaba en una empresa donde la empresa da la posibilidad de que usted puede estudiar una especialidad en su área y la empresa lo paga. Indudablemente me decía el dueño, es un buen amigo, me dice pero fíjate que se van cuando les pido notas. Es que no les has, en este caso, dado claramente cuál es el sistema de evaluación que van a tener sobre su desempeño, sobre los perfiles. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque tanto lo personal como lo profesional deberá tener coherencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando asignamos las responsabilidades, cuando asignamos en este caso funciones, cuando asignamos en este caso perfiles para un puesto, deberíamos de tener claridad sobre qué tipo de cosas vamos a evaluar. ¿Cuál será el sistema que vamos a utilizar? ¿Por qué? Porque al final se van a tomar decisiones y si esa persona no tiene las competencias necesarias, si esa persona no responde a lo que la empresa necesita, nos veremos en un problema serio. Indudablemente para los que trabajan en talento humano, sabe que es un problema de vida o muerte. Cuando la función, cuando el puesto, cuando la persona a la cual contratamos tiene en este caso en sus manos decisiones que pueden en este caso generar un caos, pueden generar una ruptura claramente de un proceso, de una cartera de clientes, de una estructura administrativa y por supuesto ni siquiera vamos a tomar en cuenta que si habrán recompensas o reconocimientos, hay personas que realmente cuando usted evalúa cuando un sistema de evaluación debe de entender que no le gusta poner el sistema de recompensas y el sistema de recompensas y reconocimientos, diría en este caso Peter Senge, no solamente es la plata, no solamente es el dinero, a veces es importante reconocer el esfuerzo, la dedicación, los años que ha elaborado. Miraba un video que me ponía mucho en qué pensar, retiraban a una persona de una gran empresa, la persona salía en el vehículo, ¿verdad? Tenía que jubilarse y miraba cómo el señor lloraba y en los comentarios de cuando él se retiraba decía alguien que pertenecía a la empresa, él no se quería retirar, su rendimiento era inmejorable, siempre en este caso tenía un perfil alto de todo lo que se le había asignado. Yo me preguntaba, ¿significa que el sistema de evaluación que utilizaron en este caso para poder evaluar y para poder tener un perfil de él no se habían equivocado? Era alguien que amaba lo que hace y es importante saber qué tipo de sistema de evaluación vamos a ocupar para cuando de repente nos enfrentemos a esa situación claramente. El diseño de sistema de evaluación no solamente es un proceso que hay que establecer, este nos va a decir si el perfil con el que nos encontramos es necesario o de repente nos hemos equivocado. Y eso es algo muy, muy dado en la empresa salvadoreña. Déjenme entonces, teniendo ya este proceso fundamentado, déjenme entonces precisar algunos puntos y algunos elementos principales y para eso los hemos acotado directamente en principios. Déjenme compartir con ustedes algunos principios. Los principios del sistema de evaluación que usted y yo no deberíamos olvidar. Por ejemplo, hay que tener claridad de objetivos y criterios. Los sistemas de evaluación deben establecer de manera clara y precisa que se va a evaluar, cuál es el criterio de medición que va a tener, va a ser una escaleta en este caso por fragua, va a ser una escaleta directamente por rendimiento, va a ser una escaleta por resultados. Esto va a asegurar tanto a los evaluadores como a los empleados que las expectativas y lo que se ha cruzado en frente de lo que es la empresa, que es la medición del desempeño, no se vea en este caso como un proceso más, sino como una herramienta fundamental para poder en este caso motivar a las personas para despertar esa motivación y por supuesto precisar elementos que quizás no han estado ahí en ese en ese momento y han estado ausentes. El segundo principio que no debemos olvidar es que la evaluación basada en competencias es indiscutible el camino que debemos seguir. ¿Por qué? Porque se centra en evaluar habilidades, competencias específicas, indudablemente necesarias para el rol y esto nos va a ayudar, ¿sabe por qué? Porque nos va a garantizar que las responsabilidades que le asignemos a las personas van a ser cumplidas. El problema muchas veces que contratamos personas que no tienen las competencias necesarias. El tercer principio que usted y yo no debemos olvidar es que haya objetividad y consistencia en este sistema de evaluación. ¿Y a qué se refiere la objetividad y consistencia? Normalmente estos procesos deben ser en este caso imparciales, pero a veces no lo son. No me conteste, pero a veces no lo son. Los sistemas de evaluación a veces no son sistemas imparciales, es decir, que sean consistentes en lo que estamos haciendo, pero que también tengamos la posibilidad de evitar aquellos elementos de decir es mi amigo y por eso en este caso, en este sistema, se va a ver muy bien. ¿Y qué me hace eso? La objetividad y la consistencia nos da un valor de ética, nos da una directriz clara. Usted me dirá, ese es el deber ser, pero es que el deber ser debe estar presente en todo. La objetividad y la consistencia en talento humano, en recursos humanos, en la forma que hacemos las cosas, debe ser. Es que no podemos despegarnos, en este caso de la mente, lo que es correcto, porque entonces no estamos en el camino indicado. Indudablemente tendremos que responder a la misión, visión, ideario, la filosofía de la empresa. No creo que una empresa en este caso tenga en su misión hacer, en este caso, esclavos a los empresarios. No creo que sea eso, sino promover talentos, sino promover competencias, sino promover, en este caso, acciones directas para que haya un desarrollo y un crecimiento de aquellas personas que se ven involucrados. La participación activa, indudablemente, es un elemento que no debemos olvidar. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene a alguien y lo tiene como aquel visitador que no sabe ni entiende lo que está pasando, entonces ese proceso va a ser nulo. ¿Sabe por qué? Porque el proceso de evaluación puede generar un mayor sentido cuando alguien participa, cuando alguien tiene pertenencia, cuando alguien tiene compromiso. Qué terrible es llegar a una empresa y que todas las personas que estén ahí tengan un ambiente muy, así, muy denso y que no haya una parte. No, si a nosotros no nos toman en cuenta. Miren, ¿y cómo hacen ustedes este sistema de evaluación que a ustedes les permite dar su... No, nosotros casi siempre de cinco empresas que visitamos, 3.5 es nuestra estadística, las personas no se sienten identificados con el sistema de evaluación. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienen una participación activa? ¿Por qué no les preguntan? Porque de repente los empleados pueden aportar únicamente su perspectiva a través de una sonrisa, a través de una mirada, pero nunca a través de poder tener una retroalimentación. Me dice, yo coloque ahí algunos elementos, pero tengo 10 años de estar en empresa y nunca se han tomado en cuenta. La participación activa es un principio que no debemos olvidar en el sistema de evaluación. Y el último elemento, ¿verdad?, que indudablemente nos debería, en este caso, de poner en un espejo con claridad, es la retroalimentación constructivista o aquella realidad que me permita saber que hay una respuesta que va a construir una esencia claramente del proceso de evaluación. Es decir, una retroalimentación que me permita construir sobre procesos ya establecidos, como la misión, como la visión sobre lo que busca el ideario de la empresa. Usted debería preguntarse, ¿hay un ideario? ¿Y qué es un ideario? ¿Cómo piensa la empresa? ¿Por qué hay tanta rotación de personal? Usted me diría, eso ya no está en mis manos, pero debería tener una retroalimentación esencial del proceso de evaluación. Debería de preguntar si este proceso realmente permite a la gente expresarse, permite, en este caso, elementos constructivos a los empleados y les permite saber cuáles son sus fortalezas, saber cuáles son sus áreas de mejora y si les permite tener un desarrollo y un crecimiento particular. Estos principios no los debíamos de pasar así únicamente fácilmente. En ese marco es que nosotros deberíamos tener claridad sobre el diseño del sistema de evaluación. Me gustaría preguntar, ¿con qué se queda, verdad? ¿Con qué se queda? Me gustaría escuchar a algunas personas. Normalmente esto lo haremos casi siempre para pasar lista. Hoy nos hemos conocido, pero en las siguientes sesiones estará la conferencia primero y luego pasaremos lista. No obstante, ya pasé lista, ya tengo claridad de quienes están por acá, ¿verdad? Pero me gustaría escucharles a ustedes, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué perciben de lo que hemos expuesto este día? Gloria Elizabeth Linares, ¿qué percepción tiene usted? ¿Con qué se queda? Bueno, yo me quedo sobre todo con los principios que recién acaba de comentar y tiene tanta razón, ¿verdad? Que nosotros como empleados nos quedamos como sin tener muchos, ¿qué le dijeron? Mucha participación en la empresa y debido a eso es que hay tanto colaborador insatisfecho, tanto colaborador que dice, no, no hago tal cosa porque, ah, la empresa no me tome en cuenta, no me paga vacación, por decirle algo, pues, entonces, si nosotros no vemos esos pequeños detalles, todo lo que acaba de decir, yo me quedo así, pues, como, y mañana de hecho tengo una reunión y todo esto, pues, me lo llevo en la bolsa porque ahí vamos a empezar a tomarlo en cuenta, así es que con eso me quedo. Gracias, Gloria, y me identifico mucho con lo que usted dice. Fíjese que cuando la empresa llegó a 35 personas, yo había cometido ese error y la productividad de nosotros andaba alrededor del 65, 70 por ciento de lo que medíamos sobre la escala de alcanzar gestiones en venta directa, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos en la parte formativa de certificaciones y cuando yo me puse a platicar con ellas y les pasé una pequeña evaluación de percepción de lo que necesitaba, en todas las personas querían ellos tener un encuentro de celebración de cumpleaños. A mí me pareció algo tan simple y tan pequeño que yo, lo curioso es que cuando empecé a ver las evaluaciones, era un factor en este caso repetitivo y, por cierto, la evaluación no, no era en este caso contemplada que la pudieran ver, las demás era al mismo tiempo, pero me pareció algo tan que ahora en la empresa, todos los últimos sábados del mes, ¿verdad? El último sábado, celebramos los cumpleaños, invertimos en un desayuno y sabe lo curioso, que en un 25% creció lo que es el área de resultados. Usted me dice, wow, diseñó, no le voy a mentir, realmente lo tomé para mejorar el ambiente, pero de repente descubrí que el ambiente, el que alguien de repente se sienta en este caso celebrado en el área nuestra, fue tan significativo que un crecimiento en este caso en los resultados. Ahora indudablemente me ha aprovechado mucho de eso, porque hago en este caso una celebración increíble con un pastel, con comida, ¿verdad? Porque le voy a ser muy honesto, he medido lo que alcanza la empresa en el mes, ¿verdad? O en el trimestre, indudablemente los réditos que tenemos, pues es algo tan pequeño, ¿verdad? Que se invierte ahí, que indudablemente no le digan al dueño, pero realmente se ha aprovechado de esa situación, porque hasta compramos sombreritos, nos tomamos en este caso fotografías, tenemos redes, indudablemente, y en este caso nos tomamos fotos, ¿verdad? Directamente, yo soy un amante de las redes sociales, ¿verdad? Es una de las áreas que en este caso también exploramos en las empresas, y es importante. Gracias, Gloria, por darnos ese apoyo tan importante. Douglas Hernández, ¿con qué se queda Douglas? Bueno, me gustó la parte de los objetivos claros, creo que era el número uno. Yo siento que casi siempre quien hace la evaluación son los jefes de departamento, los colaboradores que están bajo su cargo, pero muy pocos lo que hacen, tal vez en esta evaluación, no se evalúan ellos con el personal, ¿sí? Porque al final el cliente inmediato para el jefe del departamento es su colaborador, y obviamente el colaborador va a hacer las cosas porque pues, devenga, es la responsabilidad dentro de la empresa, pero muy pocas veces el jefe del departamento nunca se da, nunca se ha dado a la tarea de poder ver, o cómo sería, no se da la tarea de cómo lo ven sus colaboradores, ¿sí? Y lo que usted mencionaba era muy cierto, ¿verdad? Que el clima, el clima laboral, el desempeño, se va a ver como resultado de también cómo yo presto el servicio como jefe de departamento en la evaluación. Por otro lado, también me gusta eso de la retroalimentación constructiva, creo que era. Me llama la atención esto porque eso es lo que le da más valor y empoderamiento al colaborador. De lo contrario, va a sentir, que solamente, o sea, de manera robotizada, solo está haciendo algo por hacerlo. Es mi comentario. Excelente en este caso, Douglas, y tiene razón, la retroalimentación que habla, Douglas, yo lo, yo tenemos un pequeño, en este caso, protector de pantallas y nadie puede, en este caso, abrir su, si no está, en este caso he leído, el protector de pantallas. Y fíjese, curiosamente, un poco anglosajón, yo he colocado al empleado del mes. El empleado del mes es quien logró mayor las ventas, quien de repente, en este caso, participó en varias cosas. Y diré qué interesante los resultados, porque hay una figura, en este caso, de retroalimentación, que ellos tienen posibilidad de comentar. Y cuando yo veo la cantidad de elementos, esos insumos me sirven a mí, para saber qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos, en este caso, necesitan. Por ejemplo, algo tan sencillo, que vi en un comentario, era el olor del baño, aunque usted no lo crea. El olor del baño era algo que, que, que era determinante. Decía, sí, con solo que no sea como el olor que tiene el baño, y como dijo Gloria, yo lo anoté, ¿verdad? Y como usted mismo lo está diciendo, yo me lo llevé a la bolsa, porque esos detalles marcan, y esa es identidad. Y yo llamé a la torre y les dije yo, necesito que, por favor, vayan, coloquen, establezcan, necesito, en este caso, que cambiemos a las personas que hacen la limpieza ahí, y mandé a colocar, en este caso, amplitud sobre otras cosas. Curiosamente, lo que ahora se jactan, estas personas que comentaron, es del buen baño que ahora tienen. Usted me dice, pero eso que tiene que ver, pues si la gente se siente bien, va a realizar muy bien sus funciones. Si se siente mal, pues la retroalimentación, en este caso constructiva que vamos a tener, va a ser, en este caso, increíble. Hay de ellos que hablen mal de la empresa. Es identidad, es identidad. Muchas gracias, Douglas. Roxana González, ¿con qué se queda? Creo que no, 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 no tiene activado creo que el micrófono, Roxana. Mientras Roxana activa el micrófono, le pido a Rosa Hilda Escobar, ¿con qué se queda, Rosa Hilda? Pues, la verdad de que a mí me reta, me motiva y me emociona mucho cuando usted menciona que vamos a explorar el autoconocimiento, la autoformación y la autobúsqueda. Realmente, bueno, me motiva demasiado esa parte. Excelente, sí, vamos a hacerlo y claramente tendrá que verse reflejado en los casos, ¿verdad? El autoconocimiento, porque va a ser imposible que en los 60 minutos podamos tener en este caso claramente ese panorama. Los casos nos darán, en este caso, la apertura de poder pensar en respuestas tipificadas de acuerdo a nuestras realidades. Probablemente la que yo le ofrezca o lo que otro colega de repente pueda ofrecer, no sea la más cercana, pero va a depender del autoconocimiento que podamos nosotros tener, de la autobúsqueda, cuáles son las fuentes que buscamos, en dónde buscamos, qué hacemos para buscar, ¿verdad? Su servidor en este caso tenemos un proyecto con dos cooperantes internacionales que lo desarrollamos todos los años, que se llama Design Innovation Summit. Es un encuentro de diseño e innovación y lo que hacemos es eso, que la gente busque fuentes, pero que al final la gente se autoforme y eso es un principio elemental, ¿verdad? En este caso. Por supuesto, es indudable que vamos a tener un acercamiento. Sergio Chamorro, ¿con qué se queda, Sergio? Buenas noches. De los principios me quedo con las competencias y habilidades, ¿verdad? Porque evaluando y poniendo a las personas con las competencias y todo, aprovechamos a las personas al máximo, ¿verdad? Y la empresa o la unidad puede llegar a mejores resultados. Excelente, Sergio, tiene razón. Palabra clave, resultados, resultados. Madeline, Alexandra, ¿con qué se queda? Pues yo principalmente me quedo con el punto número tres, que es objetividad y consistencia. A mí me hizo mucho eco porque ya que estamos hablando del diseño de sistemas de evaluación, a veces la manera en que están diseñados o cuáles son los criterios que utilizan las personas a la hora de calificar al otro, hace que pierdan esa objetividad que tienen que tener. Yo le voy a poner tanto a fulanito porque fulanito me trae el café, porque fulanito es muy buena onda conmigo, porque me cae bien, o si no, muchas veces el diseño de este sistema que nosotros hemos creado no está viendo que la información que se está percibiendo no va a ser lo más objetiva posible. Un ejemplo, cuando yo necesito que me pongan nombre y apellido, que me pongan nombre y apellido, quién es el jefe inmediato, a qué área pertenece, el recabar esa información que es tan personal, obviamente va a hacer que yo como persona a la hora de llenar el cuestionario diga, bueno, entonces si digo la verdad, van a saber que yo fui la que puse el dedo, van a saber que yo fui el que hice esto. Entonces, ese punto para mí fue el que más eco me hizo porque por muchas u otras razones, a veces, nuestros sistemas a la hora de evaluar este tipo de información que es tan prioritaria para mejorar no sólo el área de recursos humanos, sino la empresa en general, pues pierden esa objetividad inconsistencia y es ahí donde nosotros tenemos que echar el ojito, ¿verdad? Y ver que no se nos vaya a escapar por ningún lado la información y que sea lo más fidedigna posible para que podamos intervenir de la manera más fidedigna posible. Me recordó mi tiempo en España eso cuando dice echar ojito, ¿verdad? ¿Verdad? Un término muy español, ¿verdad? Echar ojito y tiene razón. Y no sólo a recursos humanos, a la empresa, ¿verdad? Este día estábamos reunidos con un colega que tiene una empresa de embutidos y él ha presentado en este caso una baja del 35% de sus ventas. Entonces le decía yo a él, necesitas en este caso, incentivos para tu gente. Y todo está reflejado. Tiene capacidad instalada, pero lo que no tiene en este caso es que su fuerza de venta esté motivada. Le digo, ¿cuánto es el salario? Y me dijo, ¿cuánto es el salario? ¿Y cuál es la bonificación? No, hombre, para llegar a la bonificación que le va a dar más o menos como 125 dólares, esa gente creo que tiene que bailar en Izalco, venirse para Sonsonate y que no lo va a lograr. Por eso la gente no está vendiendo, indudablemente. Es algo de sentido lógico muchas veces. Y los sistemas de evaluación que nosotros en este caso tengamos, tienen que responder a nuestras realidades. ¿Qué le interesa? Cuando yo de repente hablo, el día de mañana me reúno con el dueño de una empresa, él tiene 80 años y sé que me va a decir, sé que me va a decir, no puedo aumentarles el salario a través de las bonificaciones porque la empresa se cae. Y no es cierto, ya la empresa se le dividió dos veces. Y siempre me dice, Marvin, ¿qué debo hacer? Yo le digo, es lo mismo. O sea, les paga un salario mínimo a ingenieros que están súper calificados en áreas tan especializadas que indudablemente tienen una rotación de personal que en seis meses yo llego y doy una capacitación y luego digo, ¿dónde está la gente que está? O sea, ya no está. Y la capacitación, la formación técnica, todo el proceso se quedó en el suelo. ¿Por qué? Porque la rotación de personal, en este caso, indudablemente, cuando veo la camioneta de él, ¿verdad? Que cuesta más o menos 95 mil dólares, ¿verdad? Sin el blindaje, me doy cuenta que en este caso las bonificaciones de repente, yo le hago la broma, le digo yo, con esa camioneta podemos generar, yo tengo mucha confianza en él, digo, con esa camioneta podemos lograr muy buenas bonificaciones y me dice, vamos con el mismo tema. Y es cierto, es que, perdónenme, pero tenemos que ser realistas, y la parte de la del sistema de evaluación es claro. La última participación, antes que nos vayamos, ya vi algunos que pasaron a copuzas por ahí, vi los frijolitos, ¿verdad? Vi que algunos ya están por ahí, claramente ya conectados, ¿verdad? Pero no quisiera irme sin poder escuchar a Fátima Noemí Umaña. Fátima, ¿con qué se quedan? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que tuve problemitas con la conexión y no logré escuchar completamente lo del tema. No hay problema, Fátima, pero nos agrada mucho el tenerle acá. Mañana, en este caso, vamos a tener la oportunidad de poder escucharla, pero muchas gracias. ¿Sabe qué? Fátima ha hecho algo que, de repente, en los sistemas de evaluación deberíamos tener, que es, en este caso, la honestidad. Yo le digo a mi gente, la honestidad paga muy alto. Gracias, Fátima, ¿verdad? Una gran lección que nos llevamos, pero no nos podemos ir en este caso sin no escuchar a Hazel, Valeria. ¿Con qué se queda, Hazel? Yo con lo que me quedo, ¿verdad? De este, de esta parte del tema que hemos visto ahora es, bueno, en sí todo ha estado interesante, ¿verdad? Pero quizás eso de la objetividad y consistencia de la forma de ser imparcial al momento de poder evaluar, ¿verdad? Del sistema de evaluación, ya que como se ha visto en la realidad y casi siempre, este, se ve la imparcialidad que se tiene al momento de evaluar, ya sea por, por cuello, como comúnmente se conoce, ¿verdad? También, este, lo de promover los talentos para que se puedan desarrollar. Muchas veces eso se tiene así como estigmatizado, que para promover a alguien, muchas veces no se toma en cuenta las capacidades y las habilidades que la persona tiene, sino que no se cumple la ética mayormente en esos casos, y es como que bien importante, ¿verdad? Eso de los valores al momento de estar en esa área, porque es difícil, la verdad, es difícil, pero siento que se puede con mucho esfuerzo, ¿verdad? Este, poder realizar los objetivos claros, ¿verdad? Y mantener consistencia en eso, también, este, el desarrollo, ¿verdad? De las personas para el crecimiento particular, mayormente se hace el, digamos, el avance o el crecimiento dentro de la empresa, no por las habilidades, sino por el apego, el cariño, la confianza que se le tenga a la persona, y no se tome en cuenta las capacidades, ya sea por el tiempo que la persona tiene en la empresa, tampoco se hace muchas veces el reconocimiento de ello, y es ahí cuando se hace la rotación del personal, que en empresas podemos ver que eso es lo de lo más común que puede existir, ya que no se siente valorado el talento humano dentro de una empresa, y es lo que lo llega a provocar a la mente. Gracias, Heysel. Bettina Magaña, veo su mano levantada, mándeme. Sí, así rapidito, porque yo sé que estamos ya contra tiempo, solo quería comentarle, bueno, si me pregunta con qué me quedo, me quedo con la parte de alimentación, en el sistema de medición de desempeño, porque creo que esa es la razón de ser, y de ahí depende el que las personas sigan desarrollándose y puedan desempeñarse mejor en el trabajo, pero fíjese que cuando usted estaba explicando, a mí me surgía una inquietud, y yo lo he platicado con algunos colegas que trabajan en empresas donde hay mucha masa, o sea, tenemos jefaturas que tienen a su cargo más de 100 personas, entonces, me imagino lo vamos a tocar después, pero qué interesante es cuando usted decía que el sistema de evaluación desempeño sea acorde a la realidad, porque aunque ellos tengan la intención de poder tener esa retroalimentación y esa reunión en donde podamos evaluar qué se hizo bien, cómo podemos tener un plan de desarrollo para cada persona, o sea, es difícil, realmente difícil, cuando tenemos tanta gente. Entonces, para estas personas, ¿cuál es el reto, pues, que tiene recursos humanos? ¿De qué manera poder llevar este proceso y no caer en el error que he sabido de que lo toman así, literal, como un proceso, y la gente ni se entera que lo han evaluado? Porque ya estamos contratiempos, se nos fue el mes que era el de la evaluación, tengo tanta gente y no tengo el tiempo de atender toda esa gente. Entonces, es un verdadero problema cuando los empleados son tan numerosos. Entonces, cuando usted explicaba, yo tenía esa inquietud y decía, ¿cuál es esa forma? ¿Cuál es esa opción para no perder la objetividad y tener esta retroalimentación? Entonces, solo quería decirle a la inquietud, probablemente lo veamos después, pero sí, no quería quedarme con ello para que podamos verlo también. Y yo le tengo desde ya la respuesta, se llama Deep Roots a través de un dashboard, es decir, conocimiento de la persona a través de la parte digital, es lo que en este momento es una tendencia, cuando de repente, y lo digo por algunos, algunas empresas que son grandes, por ejemplo, un call center, ¿verdad? Lo digo en este caso, ¿verdad? Deep Roots es una forma clara, de repente, que yo puedo medir 100 personas a través de cuál fue, en este caso, la retroalimentación que ellos tuvieron. Y eso, y qué bueno que Vitina me da la oportunidad de pedirles en este caso, que para el día de mañana piensen en una palabra, ¿qué es retroalimentación en talento humano? ¿Qué es retroalimentación? Creo que Vitina me leyó ahí los pensamientos, creo que es importante, porque Deep Root es un pequeño CRM que nos permite de repente tener una interacción directa, precisa, con los clientes internos, ¿verdad? Con un cliente interno. Si el cliente interno es el primero que debemos construir para luego atacar al cliente externo, de lo contrario no podemos. Le digo yo a mi gente, y con esta frase termino. No puede despreciar nunca a un cliente, porque ese cliente es el que nos da de comer. No puede despreciar, y estoy hablando no de la gente de afuera, sino de los que estamos acá adentro, porque estos clientes que estamos acá internamente, son los que de repente tendrán que mostrar competencias para que los clientes externos no se vayan, porque normalmente a veces despreciamos al cliente interno y maltratamos al trabajador pensando que sobra mano de obra. Por ejemplo, alguien decía rotación de personal. Bueno, en la empresa mía, tengo siete años, la última persona que contratamos fue hace cinco años. No ha habido rotación de personal, pero indudablemente, Vitina tiene claro el tamaño del muestreo que alguien puede tener como líder, como jefe inmediato, motín líder, significa mucho en el sistema de evaluación. Es un ancla. Les dejo esta premisa. ¿Es la retroalimentación fundamental en el talento humano para todos los procesos de desempeño? No me conteste. Lo vemos mañana. Sé que a algunos no pude darles el espacio para participar, pero le prometo que el día de mañana voy a exprimir el tiempo para que usted pueda tener la oportunidad de darme su retroalimentación de esto. ¿Es la retroalimentación una ancla directamente en el desempeño, en un proceso de lo que nosotros podamos colocar en talento humano? Pues me gustaría saber su opinión. Le veo el día de mañana. Muchas gracias de verdad por la oportunidad que me dan de estar acá, ¿verdad? Y será un honor el estar con ustedes. Recuerden sobre todo autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Tres ejes que indudablemente los estaremos viendo claramente, pero que son importantes. Los 60 minutos quizás serán muy pocos y necesitamos autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. De verdad ha sido un honor estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.